¡Ay, ay, ay! Su patria supo defender Cada año se mira llegar A un hombre que viene a rezar A un general de división Que no se puede controlar Mi soldadita se grita Mi soldadita ¿Por qué ofrendaste tu vida? ¡Ay, mi negrita! Si hubiera dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar ¡Para mentir, mi primo meño! ¡Si les quiere! Mi soldadita se grita Mi soldadita ¿Por qué ofrendaste tu vida? ¡Ay, mi negrita! Si hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Para poderme salvar Para poderme salvar ¿Por qué ofrendaste tu vida? ¿Por qué ofrendaste tu vida? ¿Por qué ofrendaste tu vida?